Bueno, Alicia, le pido que me cuente cómo está la causa de la ruta del dinero del fútbol para todos y la AFA en este momento, en una semana donde seguramente va a haber muchas novedades en Comodoro Pi. Mirá, nosotros oportunamente y ya desde el mes de julio le estamos enviando al juzgado informes mensuales. Entonces, dentro de esos informes, lo que yo entiendo es que el juzgado se está basando para tomar las medidas que está tomando. El tema de la fundación fue un hallazgo que no estaba previsto al analizar los libros de la AFA. La fundación del futbolista firmó un contrato en el año 2009, 31 de agosto de 2009, por el cual se le daba el 2% del programa Fútbol para Todos. Ese contrato está firmado por Rondona, por parte de la AFA, Sabino y Pandolfi, creo que estaba también. Sí, Carlos Pandolfi. Sí. En virtud de ello también se le fue informando periódicamente, porque se hizo un allanamiento en noviembre del año pasado, se secuestró un montón de documentación que estamos analizando, se le fue informando al juzgado de la existencia de moneda extranjera y, bueno, el juzgado tomó oportuna intervención y los resultados están a la vista, porque todos mostraron los fajos y todo lo demás. Y nosotros seguimos analizando lo que es el objeto, digamos, de la denuncia de Ocaña, que es el destino de los más de 6.000 millones de pesos del año 2009 al año 2015, que la Jefatura de Gabinete deposita en la cuenta del AFA y la AFA distribuye entre todos los clubes. Y, bueno, eso me imagino que cuando concluya la veeduría, el juzgado va a tener toda la información como para actuar en consecuencia. Como una de las veedoras dentro de la AFA que ha dispuesto la jueza, ¿se sigue sorprendiendo con lo que encuentra o ya nada le sorprende de todo lo que usted vio? No, yo creo que esta causa no me sorprende, me sorprenden más otras causas y las cosas que no se están haciendo en otras causas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la de la Ruta del Dinero K, por ejemplo, la de Otesur, por ejemplo... ¿Dólar Futuro? Pero el dólar futuro es un tema muy complicado. El dólar futuro... A ver, la carta orgánica del Banco Central, si bien fue modificada en el 2012, el Banco Central sigue siendo autárquico y autónomo. Si el Banco Central quiere sacar un nuevo producto financiero al mercado, lo saca. Entonces, que eso haya perjudicado, y bueno, ahí hay que buscarle la parte jurídica.